El gobernador Marco Mena informó a través de sus redes sociales que encabezó una reunión con funcionarios de la Administración Estatal para dar seguimiento a las medidas de prevención por el virus COVID-19 y mantener a Tlaxcala libre de contagios. Durante el encuentro, el gobernador Mena dio a conocer que actualmente no se tienen casos positivos de COVID-19 en la entidad y que el gobierno del estado informará cualquier cambio en esta situación. En su cuenta de Twitter, el gobernador Marco Mena escribió, hoy tuvo una reunión con funcionarios del gobierno de Tlaxcala para dar seguimiento a las medidas de prevención del contagio del COVID-19 en Tlaxcala. Hasta ahora no tenemos ningún caso positivo. Informaremos cuando la situación cambie. Cabe señalar que el propósito de estas acciones es sumar esfuerzos entre dependencias estatales ante las indicaciones del gobierno federal para incrementar en todo el país las medidas de prevención y contención del virus. Con información de la redacción Ahora Noticias.